Para prevenir que más de 700 vulcanizadoras y lavadoras de carro en el estado se conviertan en criaderos de mosquitos, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud lleva a cabo acciones de supervisión en estos establecimientos. La Directora de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Olga Elena Piña Gutiérrez, señaló que con estas acciones de supervisión y de eliminación de criaderos de larvas, de mosquitos, se apoya el Programa de Prevención contra el Dengue, Zika y Chikungunya. Estamos verificando las vulcanizadoras, así como las lavadoras de autos, de que no presenten larvas en sus pilas y que las vulcanizadoras también estén reciclando esas llantas, destruyendo esas llantas que se le llaman pues algunas gallitos que van a tener uso, pero las que ya no van a hacer uso, que las destruyan, son tareas que se están llevando a cabo en los 17 municipios del Estado para contribuir de esa manera al Programa de Prevención contra el Dengue y Chikungunya. Precisó que se tiene un padrón de 700 vulcanizadoras y lavadoras de carro en todo el Estado. El 95% han cumplido con la verificación que se lleva a cabo de eliminar criaderos de larvas de mosquitos. La funcionaria aclaró que cuando hay evidencia de criaderos de mosquitos en algunas vulcanizadoras o lavadoras de carro, se da un plazo de 24 horas para que eliminen la llanta o el criadero. En caso de que no tomen en cuenta la recomendación, se colocan sellos en el establecimiento hasta que corrijan esta situación de riesgo. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.